¡Muy buenas, muy buenas, muy buenas fanáticas, fanáticos de todo el mundo! ¿Se nos escucha bien, Flo? ¿Sí? ¿El audio bien? ¿La música bien? Genial. Estoy aquí junto a Sergio Overlord. Bienvenido, Sergio. Un gusto tenerte por el canal. ¿Cómo estás, Claudio? Aquí por fin se me hizo estar con una celebridad como tú. Lo mismo digo, lo mismo digo, que te veo muy activo por las redes. ¿Y para qué estamos acá junto a Sergio? Porque hace un tiempito atrás las redes estallaron con el Paint Pot Challenge y se nos ocurrió hacer una versión más al español, más a nuestra casera, más a lo nuestro. Porque por ahí mucha gente no tiene los potes Citadel, tiene otros potes. Si bien me quedó pendiente hacer con otros potes, pero la idea era tomar ese Paint Pot Challenge y que la gente lo haga con su modo y con los potes que pudieran. Hay varias participaciones de potes no Citadel que me encantan. Así que lo que venimos y a lo que vamos el día de hoy es a eso, a ver estas participaciones del reto Minipote, como le pusimos, para ver qué es lo que hizo la gente. Que realmente yo me saco el sombrero ante la creatividad de las personas. ¿Has visto algo, Sergio, antes de hoy? Es que yo la verdad no he querido ver nada hasta verlo contigo, porque prefiero sorprenderme que ya saberlo de antemano. Porque vi dos, tres cosas que me volaron la cabeza. Gente que de verdad es súper, súper creativa, que cómo le pudieron dar tanta vida a un bote de plástico, fue increíble, ¿no? Entonces yo dije, no voy a seguir viendo porque quiero llevarme la sorpresa al momento en lo que estemos viendo las cosas con Claudio. Lo mismo dice, lo mismo dice. Vi algunas cosas por ahí, pero recién revisando, sí. Vamos a pasar. Buenas noches, Zetafón. Zetafón, muy buenas. ¿Cómo estás, Kraken? Un poco de aguita. Y vamos a ir. Vamos a arrancar por las participaciones de Facebook, porque lo movimos por todas las redes. Y yo voy a ir scrolleando. Vamos a ver qué hay. Acá está un poco lo que fue la llamada, la acción. Y este me voló la cabeza. Este es de Forge Crafting. Dice, primer avance. Es Abraham Cruz. Pues un saludo para él. Dice, primer avance este kit bashing que estoy haciendo para el Paint Pot Challenge. Reto mini pote con un bote vacío de pintura para miniaturas de la marca Citadel. Por cierto, tuve que retrasar un poco el diorama del Beholder para poder participar en algunos retos para este mes. Pero en junio comenzamos el mes con nuevas actualizaciones. Vamos a ver un poquito este proceso. Esto entiendo que no sé cómo está saliendo. A ver si lo podemos hacer que salga mejor, porque quiero que esto se vea bien. A ver si le bajo. Ahí está. Ahí creo que lo tienen que ver mejor. Esto es una animalada. Esto es brutal. Pero es que se dedicó a esculpir. O sea, siempre le dio cariño al pote. La verdad es que sí. Pero se lo ha marcado con todo. Es brutal. Es brutal. La calidad del esculpido que le ha hecho es genial. Espero que haya formado esto totalmente terminado. Sí, sí lo puso totalmente pintado y todo. La verdad es que me quito el sombrero. Tendría que haber traído mi sombrero. Pero brutal lo que ha hecho. Denle el premio. Empezamos con todo. Y acá ya estamos en la primera foto, sí. Sí, se está viendo cómo va haciendo con la masilla verde todo. Buenísimo. Sí. Como dices, le ha dado todo, todo, todo el cariño del mundo. Hay unas participaciones así que son impresionantes. Bueno, esto es un poquito de muestro mío. Voy a ir para arriba para ver luego el final. Pero este es un tanquecito, un grot, un tanquecito Gretscheng que hice. Inspirado también un poco, me dio la idea Luis Lóo de Maquetilandia, que tiene una participación similar. Ya la vamos a ver. Y acá vemos más de Forge Crafting. Acá vemos cómo siguió avanzando. Pero mira la peana que le hizo. Sí, la verdad se puso, se fue a tope con el reto. La verdad que sí, esto ya es un dragnaut en todas las de la ley. Ojo, porque se lo sacaron, pero impresionante. De hecho, él está empezando a hacer su canal de YouTube para mandar cosas, porque él juega Dungeons & Dragons y hace mucho terreno para jugar. Entonces, ya empezó, ya va a subir su canal, ya está haciendo tutoriales y todo. Yo no lo conocía. Hace poco, bueno, nos contactamos y vimos, ah, no, no manches, está bien padre y todo. Y ahora le está dando a tope, ¿no?, a todo lo que es la modelismo, pintura. Muy, muy padre. Genial, muy bien, muy bien trabajado, muy bien currado. ¿Qué nos dicen acá en el chat? Cetafón dice que estás lesionado. Pues espero que te mejores pronto, Cetafón. Y comenta que es una burrada lo que estábamos viendo, sí. Y este es tuyo, ¿verdad? Sí, ese es mío. ¿Querés contarnos un poquito lo que hiciste? Pues agarré y le hice una base así coquetona que tenía ahí con sangre. Y como es un bote que, pues, que siempre se caen y todo, pues, dice como que algo vive ahí adentro. Y le puse una manita saliendo y le empecé a poner cosas como fluidos y todo. Le puse de Miss Shade, le puse a Baba y todo para que se vea así como grotesco, ¿no? Muy mi estilo, ya ves que yo pinto muy ese estilo. Entonces, lo voy a decir completamente a mi estilo. Está buenísimo. Esa es la idea un poco de todo esto. Pero la Baba está genial. ¿Cómo hiciste la Baba? Es de un pegamento que se llama UHU. No, me quedé así amarillo. Y es, lo vuelvo con las tintas y lo voy pegando así antes de que se seque. Está muy fancillo. Tengo por ahí un tutorial de cómo se hace. Está muy, muy fácil, ¿eh? Sí, si tenés un enlace, pasalo por acá en el chat, ¿eh? Sin ningún problema. Si lo tenés ahí a mano, pasalo, pasalo, que seguro que la gente lo va a querer ver. Sgt. G. Paints dice, un gusto llegar y verlo. Saludos al Overlord. Hola, Sgt. Paints. Saludos desde los cuarteles temporales de la PAMP. Ando aquí en mi pueblo, con mi familia. Como me accidenté y no estoy de inútil en la cama, pues entonces me vine aquí a cuidar. Está bien. ¿Cómo va del accidente? ¿Cómo va la recuperación? Mucho mejor. Ya me puedo parar, ya me puedo mover un poco, pero tampoco puedo como que presionarme mucho. Con tranquilidad hay que ir muy de a poquito. Sí. Ya es de Sebastián. Sebastián. Sí, es muy bueno. Dice, mi nueva mascota es Quick Pot Reto Mini Pote. La verdad que me encantó esto. Sí. Esos manchitas, ¿viste? Como que le cambia la piel, el color. Sí, 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 sí. Se nota ahí, vamos a darle más zoom. No se ve en detalle. Está muy, muy zarpado. También lavaba. Creo que usó la misma receta que yo. El ojo fue lo que más me gustó fue el ojo. Sí. Está ahí arriba, está brutal. ¿Cómo se le ocurrió al ojo? Pues es que te digo que la creatividad estuvo buenísima, o sea, tuvo mucha gente que de verdad que se voló la cabeza haciendo sus cosas, ¿no? O sea. Sí, ese ojo está brutal. Me lo voy a grabar para tener idea de pintar ojos así ese tamaño. Sí, ¿no? Genial. Se pasó. Se pasó de grosso, como decimos acá. Brutal. Los dientes también. No sé si serán de madera. Yo creo que sí es madera, sí es madera. Pero la lengua, el pintado de la lengua está. Pero padrísimo, como decimos aquí. Es muy buena incluso la combinación de colores porque ese tono frío en la lengua con los colores cálidos del rojo y ese verde amarillento que la verdad que destaca muy bien, muy bien. Ha aplicado todo muy bien. Yo me los imagino así a los potes también un poco dando vueltas por la mesa y tumbándose entre ellos. Sí, peleándose. Qué brutal, qué brutal. Vamos con el siguiente. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver, pumba. Eso salió a lo que no tenía que ver. PAMP. Contanos un poco qué es PAMP porque veo que hay muchas participaciones de ahí. La PAMP son los pintores anónimos de monitos de plástico. A los monitos le decimos a las miniaturas. Haz de cuenta que hace 10 años estábamos cuatro individuos en mi casa y decidimos, pues vamos a pintar. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya somos una comunidad de 2.500 pintores que pues tenemos retos mensuales con premios. Bueno, muchas cosas. O sea, solo por el hecho de pintar una miniatura al mes te puedes ganar un premio. Así de sencillo. Tenemos patrocinadores, tenemos rifas, tenemos un concurso anual que se llama el Manco de Oro. Porque pues la filosofía de la PAMP es que pues nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, ¿no? Entonces todos somos mancos. Entonces el Manco de Oro pues es entre los mancos pues el mejor manco que haya, ¿no? Entonces hacemos un concurso con premios, patrocinadores y todos. Y el premio chistoso es un mini overlordcito. ¡Qué buena movida! ¡Qué buena movida! Después vas a tener que pasarte por acá de vuelta, pero para hablar un poquito más en profundidad de todo esto. Sí, sí, con gusto. El chiste es apoyar a las comunidades que pinten, ¿no? Que la gente pinte. O sea, me dicen, ah, es que ¿por qué no les critica? Yo no sé a nadie para criticar. O sea, yo solo veo lo que me gusta y les digo que le echen ganas, que sigan pintando. Y si quieren un consejo me lo piden y con mucho gusto se los doy. Pero, o sea, es un espacio donde pues estamos tratando de que la gente pueda pintar, ¿no? Y que vaya saliendo adelante y todo. Sí, sí, sí. Opino igual. Tengo la misma filosofía acá. El Sargent dice, ese overlordcito me acompaña todas las noches. Aquí tenemos siguiente. Este fue mi intento de orco que viéndole la nariz parece un chanchito de los Angry Birds, ¿no? Yo lo veo más bien como una tortuga ninja. Sí, también me lo han dicho. Es el tono de verde. Buenas noches, Skardan, que nos hizo favor de hacer un raid. A ver. Rayos, que eso no... Skardan, muy buenas noches. A mí no me ha salido esa notificación porque estamos con el StreamYard y no me notifica eso. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias por esa raid. ¿Qué se cuenta por ahí, Skardan? Aquí estamos viendo las participaciones del reto Minipote, que fue un... una vuelta de tuerca, un homenaje o como le quieran llamar, agarrar el Paint Pot Challenge, que fue un reto que surgió en la comunidad angloparlante de pintar un pote de pintura y conversionarlo y hacerlo como una mini. Le buscamos la forma de traerlo a la habla hispana y ampliar un poco más que no sean estos potes de citadel, que es lo que se está usando. Que es lo que usó la mayoría en habla inglesa. Acá nosotros permitimos cualquier otro pote. Así que con eso estamos ahora. Esto es lo que hice yo puntualmente, que es la tortuga, orco, cerdo... Pero ya viéndolo de cerca, así parecen esos chanchitos de Angry Birds, ¿eh? Y la nariz. Que le quise poner algo más, aparte de los brazos, para que se note la cara y la nariz quedó como los chanchitos de Angry Birds. Así que es el chancho, tortuga, orco, mutante. Adolescente, ninja. Bueno, creo que acá terminamos con lo que es Facebook. Yo sé que hay más participaciones, sí. Vamos a ir a Instagram, que por algún motivo, a ver si puedo cambiarlo desde aquí. Gracias, Flo, por esa promo para Skarden. Muy buena cena, Skarden, y gracias de vuelta por la ride. Vamos por aquí, tengo que cambiar la pantalla que se está compartiendo. No, a ver. A ver si lo puedo. Ok, ahí lo dejo de compartir. Y vamos a compartir ahora lo que es en Instagram. Y por algún extraño motivo, por algún extraño motivo, me salen solamente 5 participaciones. Me dice que hay 21 y me salen solamente 5. Yo vi que eran 31. A mí me sale aquí en el móvil y también en el... A ver. Acá la misma búsqueda, me sale que hay 21. Sí. Pero no sé por qué motivo, solamente muestra los destacados. Es que si no te tienen agregado, no se van a ver. Puede ser. Es raro. La verdad es que es muy raro. Yo veo los 5 destacados recientes, pero dice que hay 21. Sí, a mí también. Pero veo solamente 5. Yo solo veo los 5 también ahorita. Así que si alguien hizo algo más y está viendo esto en diferido, porque luego esto lo subimos a YouTube. Pero si estás viendo y lo compartiste por Instagram y no salió, por favor, contáctame, que la idea es mostrarlo. Volvemos a hacer una segunda vuelta, vemos qué es lo que pasó, si hubieron más. Pero la verdad que es una pena porque dice que hay 21. Sí. Esta es de Hungry Troll que quedó acá. No la había visto. Sí, se hizo un jugador de Blood Bowl. Le imprimió las patitas, los bracitos y pena no haberlo terminado. Sí, había que verlo pintadito. Sí, 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 sí. No sé qué pasó, pero pena no haberlo terminado. Vamos a poner un comentario. La verdad que súper, súper random esto, que solamente veamos una parte. Esta es la que comentaba hoy de Luis Lobo, de Maquetlandia. De los Grots, ¿no? Parece un tanquito. Sí, 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 sí. Él también se lo hizo y me dio la idea. Está muy bonito y más me gusta el pintado. Quedó muy bonito. El cuadriculado. Siempre que le pongas cuadriculado, gana. Sí. Aquí tenemos la contra en que no podemos... Sí, está muy bonito, ¿verdad? Aquí está la minitóxica también. Saludos para ella. Hola. 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 Aquí está. Estamos viendo las entradas. Los bonitos de pintura. Está genial. Este me encanta. Es un hobbit, ¿no? Es un hobbit. A ver si lo puedo arrastrar por otro lado. No, esto no se puede abrir en otro... Pero es un hobbit que está en un flotador de goma. De un flamingo, ¿no? De un flamingo en una piscina hecha con el pote. Sí. Ahí se lo ve mejor. De lado todo su arsenal imperial. Y se está dedicando a comer y a tomarse una cervecita mientras nada. Está dando la buena vida. Sí. Pequeño soldado retirado, dice. Está muy bonito, ¿eh? Dejarle un comentario. Pero la verdad que genial. No, la inventiva de la gente es brutal. Y le ha hecho la arenita y todo. La escalerita para subir. El flamingo ese está muy bueno. La pelotita. Mira, tiene la pelotita. La cantimplora. La pelotita. Pero, o sea, eso está esculpido, ¿eh? Yo creo que está esculpido. Sí. Yo creo que esa pelotita está esculpida. Lingo también. La cerveza. Sí. Sí, 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 sí. Mira, tiene la pipa también en la mano. Es un hobby. Qué pena que no se pueda agrandar esto un poco más. Sí. Vamos a darle seguir a Depresor. Genial participación. Y esta, bueno, es Forge Crafting. Le voy a dar seguir. Like. Segundo avance, dice, para el reto. Aquí ya tiene la capa base. Sí. Yo ya lo vi pintado. Me parece que lo subió la pan, pero no sé dónde esté exactamente. Porque no lo veo en su muro que esté pintado, ¿eh? Sí, vamos a entrarle aquí. Espera, vamos a cerrar. Ahora después lo entramos por aquí a ver si lo tiene pintado en el Instagram. Bueno, igualmente es el último. Así que vamos a entrarle acá. Vamos a visitarle su perfil de Instagram. Igualmente es Forge Crafting, si lo quieren pasar a ver. Que comentaba recién Sergio, que está abriendo su canal de YouTube con un montón de tutoriales. Miren, la verdad que cosas impresionantes tiene. Sí. Y acá. Dilo. Tiene cosas muy interesantes ahí. Hace dios y todo. Me ha gustado su página, ¿eh? Y va a hacer su canal, está haciendo su canal. Aquí estamos viendo cómo va pintando la base. Pero nos está faltando la miniatura pintada finalmente. Sí. Forge Crafting, nos estás debiendo el resultado final. Sí. Lo voy a pedir para que me lo mande y te lo paso. Sí, por favor. Te lo voy a decir. Qué gracia. Por favor, aunque sea para verlo luego, pero por favor. Sí. Vamos a dejar de compartir y vamos a cambiar. De tener pantalla. Y vamos a pasar a otra pantalla. Archivo de... Compartir pantalla. Acá está. Pestaña de Chrome. Y vamos con... Vamos con Twitter. Vamos con Twitter, que es lo último que nos queda. Aquí también hay mandanga de la buena. Esto es de Gear Warhammer. Bueno, es un avance. Hay una manito con un pico. Un Fire Slayer, creo que estaba queriendo hacer. Ese pote de pintura es viejo. Tiene sus años. Sí. Yo todavía tengo de esos. Ha visto cosas ese pote de pintura. Sí. Ha visto pasar miniaturas. Ha visto pasar miniaturas. Pero estoy dándome cuenta que es en serio que Instagram no nos está mostrando cosas porque no está la entrada del tanque mío. Sí, es verdad. A veces el Instagram se pone medio raro, ¿no? Sí. Mira, esta me ha gustado particularmente. Es... Vamos a darle crédito al artista. Ni bien lo cargue. Es de Trevi, que dice... Treveron, como dice ahí. Dice, aquí tenés claramente, mira la etiqueta, a un Gen Steeler. Y sí, se hizo un Gen Steeler con el pote de Gen Steeler. 100% original, Workshop. Es que en vez de comer humanos se comió potes de pintura. Mira, acá hay una foto del previo. De las partes usadas, del despiece, digamos. Abrió ahí, sí. Pero muy bueno, muy bueno. Una pasada. La verdad que es mucho trabajo, pero está muy bonito. A ver, aquí... Acá están revisando otro... Uy, mirá ese pote antiquísimo. Por favor. Esto me gustó. Esta de Luzbel, que después está terminada. Hay fotos de esta terminada. Esta me voló la cabeza también. Mirá lo que es este trabajo esculpido. Pero eso ya es esculpido completo, ¿no? Las piernas, creo... No sé si lo sacó de una... No sé si contaba. Como de una miniatura y encima le fue dando... A ver si podemos ver el video. Aquí hay un video que lo muestra... Las alitas. Los brazos y las piernas, no sé si es una miniatura anime... Para armar, una figura anime para armar... O de dónde la sacó, o si la hizo imprimir en 3D. Pero el báculo es Scratch. Y todo el resto también. Los cuernitos son masilla. Acá se ve bien los cuernos son masilla. El báculo también es... Es todo un trabajo. Todo un trabajo. Sí, creo que es una figura anime. Sí, sí, sí. Ahí se ve bien la base. Porque recuerdo que había dicho que le estaba poniendo esas piedras que tiene... Para que le haga contrapeso y no se le vaya la figura hacia adelante por el báculo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Reed Wolf dice... La cosa de los mundos ya está aquí. Creo que eso me fue un poco la pinza para el reto minipote. Esto es un engendro. Sí, es un engendro del caos. Y mira, está usando el caos holac, así que sí, 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 sí. Le queda. La verdad que falta verlo pintado. Falta verlo pintado. Acá hay otro. Más ideas para el reto minipote. A ver qué se saca por aquí. Mira, es como un minitanque, ¿no? Sí. Un rino. Un pequeño rino del caos. Mira, acá está. Esta también me... Hay pintado, se ve súper padrísimo. A ver si puedo agrandar un poco si le doy zoom. No, me achica la foto. Sí, no, 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 no podemos. Pero ha quedado brutal. Mira las alas. Están preciosas, lo mejor que hay de esa miniatura son las alas. Sí, sí, ciertamente sí. Las alas las ha hecho genial. Y bueno, acá se ven un poco las otras dos fotos. Igualmente me faltan más fotos del Hombre Araña, como siempre digo. Acá faltan más fotos que creo que encima están en Instagram. Pero hoy Instagram está rebelde y no nos deja ver. Esto es de Calabozo Criollo, que es el proyecto de lo que iba a ser. Calabozo Criollo, que creo que era un archudichu, una unidad de R2. A ver este. Aka Ronin. Dice, os dejo al Mimic. Se me ha ido la olla, pero me ha molado mucho retomar los pinceles. Es un Mimic para que te muerdas cuando estés pintando. Ya creo que sí. Dentro de poco le van a poner dientes. Lo que me resulta una pena es la foto que no se aprecia muy bien. Está muy brillante, ¿no? Sí, 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 sí. Pero está muy, muy bueno. La verdad que mola un montón. No sé si se aprecia acá en la primera, pero tiene ahí los dos ojitos. Sí, tiene sus ojitos como de sapito, ¿no? Sí, 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 sí. Y la lengua ahí roja que sale por un costado. Sí. Está muy, muy interesante el concepto. Yo no me acerco a ese pote. Eso sí, yo no me acerco. Vemos más spam. A ver. Acá hay varias minis y el pote que tiene un snotling arriba. ¿Qué le puso? Tiene un par de manos de orco y un escudo. Es como si fuera un orco, pero en un dark green ink y encima está el snotling, ¿no? Sí. Lleva un estandarte atrás, por lo visto. Sí. Es su jefe orco, por decirlo así. La verdad que la imaginación de la gente, como siempre, por delante de todo. Seguimos de largo. Esto ya lo vimos. Este no. Aquí. Este no lo vimos. Este es de Zetafone. No sé si estás por ahí. ¿Hay versión terminada de esto, Zetafone? Dice, me aportó. ¿Cómo? Dilo de vuelta. Es como un robot. Ah, dice un Sikarian Potsstalker. Sí, ahí está. Sikarian Potsstalker. Lo blanco es cinta de carrocero para que no se pinte el bote y se vea el color original. Pues bueno, quiero ver el terminado porque tiene pinta de estar muy bien. No sé si está por ahí Zetafone para decirnos si lo terminó o no. Así en estaba. Este me ha encantado de Ludovicus. Dice, porque no todo van a ser lenguas y dientes. Mi aportación a Paint Pot Challenge y Reto Minipote. Hablando de ojos. Sí, parece a un demonio. Algo así. El ojo está muy padre. Muy bien pintado. Sí. Ese ojo estuvo mirando mucho el ordenador, la computadora. Y me hizo unas gotitas. Estuvo demasiado frente, trabajando frente a la computadora. Recién me doy cuenta que es la tapa al ojo. La tapa al ojo, sí. Le hicieron como, le cortaron la miniatura con el cuello y lo pegaron a la tapa. Sí. Qué brutal que está esto. Aquí está Zetafone. Aquí ha acabado mi Reto Minipote y Paint Pot Challenge. El Sicarian Pot Stalker. Listo para acabar con los enemigos del Omnisaya y pintarlos a todos del color del sagrado mar. Me parece que es medio mecánico. Es verdad, mecánico, sí. Es un poco, hay el Zicaria Ross Walker, creo que se llama, que es un híbrido de dos patas y el Sicarian Pot. Está muy bien el concepto. Está muy bueno el concepto. Zetafone, esto está brutal. Vamos con el siguiente. A ver, esto es un link a un video. Esto no está terminado. Este me ha gustado. Me recuerda a Madre Cerebro. Sí, es como un contenedor donde está un cerebro, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, mi entrada para el Reto Minipote usando un bote de Tempara Hobby inspirado por el cerebro madre de Metroid. Está buenísimo. Eso lo habrá esculpido. Yo creo que sí, se ve que no es algo o que hay impresa o algo, sino como que si no agarró una nuez y la pintó. Puede ser, pero no, yo creo que sí lo esculpió. ¿No dice ahí? No, 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 no lo dice, no lo dice. Pero la verdad que está muy lindo. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá hay una foto en el Instagram, debería haber más y por algo no nos trae, del tanquecito que hice yo. Sí. Esas armas son de cotillón, las del tanque, de las bolsitas, aquí se se acostumbra a comprar esos juguetitos de plástico para los cumpleañitos, bueno, para las piñatas y esas cosas, es de eso, que las corté y las rearme y con dos hice distintas cosas. Hice un buen kit, Baj. Están muy buenas esas, las compré para Gaslands y las terminé usando para otra cosa totalmente diferente. Y creo que eso es todo, a ver si en destacado no aparece algo diferente. Me da pena que en Instagram no salga lo que está faltando. Me da mucha, mucha pena y mucha bronca. Voy a tratar de refrescarla acá al Instagram a ver si nos muestra algo, pero se nota que hay gente que quedó a medio camino también. Sí. Por lo menos. No, no nos quiere mostrar. Qué bronca, qué pena. Porque yo le he visto que había como 20, 21 entradas. y a mí me dice 21 publicaciones me dice. Pero por algún motivo nos muestra solamente 5 y una es la publicidad. Sí, 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 sí. Eso es algo que no entiende. Killer Chess dice hubieran puesto el link. Oh, qué buenas, qué buenos botes. ¿Qué link en Killer Chess? Si lo quieres buscar en Instagram. Me imagino que el link de la transmisión. Creo que pusimos, bueno, puse, hicimos un poco de ruido por redes, pero siempre tardan, tardan en llegar, en hacer efecto estas cosas. Por algún motivo hoy por hoy Instagram está justo nos afectó en la transmisión y no quiere mostrar todas las publicaciones en Face. En Face tiene que haber salido a ver. Igual, lo vamos a, yo lo voy a subir luego suponte que mañana ha pasado porque hay que esperar 24 horas por la plataforma esta de Twitch. Lo que es la retransmisión lo subiré a YouTube en 24 horas, un poquito más, un poquito menos, seguramente un poquito más. Así que lo van a poder disfrutar de ahí y el Instagram se nos, se nos taró, le agarró el no sé qué y no quiere mostrar todas las publicaciones que hay. Yo les recomiendo igualmente pasarse con el hashtag en Face ya lo compartí. Muchas gracias Killer Chess. La verdad es que es una pena porque nos están faltando participaciones. A ver si ponemos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a probar una cosa. Vamos a usar el otro Facepoint Challenge. Vamos a usar el otro hashtag y vamos, lo voy a revisar acá en Instagram a ver si me muestra alguna otra participación que hayan tenido el hashtag del reto minipote. Ves, acá, acá te muestra más. Aquí salen más. Vamos a pasarnos por las del Paint Pot Challenge. Le paso para ver qué hizo la gente del otro lado. Vamos a detener esta pantalla y compartir porque me da pena que queden cosas sin mostrarse. Y quedamos por aquí y vemos si hay algo que entraba para este lado que no lo pudimos mostrar. A ver, vamos para abajo. Este de Lavadon hecho con el Lavadon Black es muy gracioso. Bueno, aquí están saliendo cosas que no creo que tengan que ver con el reto. Ok, vale, ya, vamos a empezar con esto. El Lavadon está muy bueno. Ok, esto es la comunidad inglesa. Muy bueno, un Necron hecho con un pote de Necron. Este es el de Morose Miniatures que es quien inició el reto. Sí. Mira, aquí hay un archu con un sablecillo de luz. aquí hay otro que se lo trabajó en grande. Sí, es como un demonio príncipe. Sí. Aquí hay más. Pero estos están, los pasos sí de largo porque no están terminados de pintar. Vamos a verlo alguno que esté terminado y que tenga más fotos. Miremos este, este por ejemplo. esto es del Paint Pot Challenge, se hizo un walker, un caminador orco. La he hecho como una caja de batería ahí atrás. Hay unos que llegan de un dinosaurio que también estuvo bien padre. ¿El que explota el dinosaurio dentro del pote? Ay, no sé por qué salió. Mira, la casa de Baba Yaga. Está buenísima. le falta terminar pero está muy buena. Un espectro. Una mosca. Un nurgloso. ¿Qué más hay acá? Este está muy bueno. Genialísimo. Ah, el Goblin lo está sacando. Claro, es como un garrapato. Sí. 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 Spiny Squeak dice. Está muy bueno. Veo Pikachu con ese amarillo. ¿Con qué habrá hecho los dientes? Creo que es este plástico. Sí. Pero muy 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 bien hechos. Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Uso un shining gold para hacer un... A ver si lo hice por acá. Es un custodio. ¿Un marín? ¿Con ese azul no esperábamos otra cosa? Ese es un... con un víctor, ¿no? ¿Un tiránido? Sí. Sí, sí. Acá hay algún... Un nurgl, sí. Un nurgloso y sabroso. Un marín de nurgl. Qué buenos que están. Qué buenos que están. Bueno, esto no hay mucho ahí. Este está muy lindo también. Es de los mejores, ¿no? Es parecido como al del Hobbit, pero este con nurgl. Este con nurgl, sí, 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 sí. Pero otra vez un flamingo ahí. Tiene que estar. Sí. Este es... El top es un abadón. Es como el Jan Steele, el que vimos en Twitter. Lo pongo en la mesa. Es Abadón, es un Jan Steele, ya está. Sí, tiene sus armas, todo está legal la base. Es muy bueno. Este es, no sé, un mini Dreadnought. aquí hay algo que se estaba cosiendo que espero haberlo terminado, pero no lo sé. Era para Gaslands, ¿no? Como la máquina de la muerte. Sí. Era el de Baba Yaga que habíamos visto hoy. Ha pintado precioso. Qué bien que están esas alitas. Sí. Y eso es papel, ¿no? Sí, parece que sí. Recién reparo en eso y parece que sí que es papel. Pero se la ha sacado muy bien. Vamos, vamos a darle corazoncito. Vamos a darle cariño. ¿Este qué es? Parece que es un enano barba larga. El grandfather, dice el abuelo. Es que el pote es antiguo, por esa. Sí, viejo, pero de oro, dice. Es un viejo, un oro antiguo de los de Citadel. Moon Knight. Pero es una ilustración, ¿no? Sí, tiene las pintas de ser una ilustración. Sí, es en 3D. Sí, 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 es una ilustración. Vale, ya, si lo pintaba así hubiera sido una sacada. ¿Qué es esto? Esto es un... Es un lagarto. Un lagarto con dos... Le pusieron su... Como que su yermo, su cresta y ya le pegaron las patitas. Está como en el aire también. Está como brincando. Sí. Bueno, acá se estaba cociendo algo, pero no sé si lo terminaron. ¿Y esto? Es una araña. Pero, ¿y el pote? Amigo, ¿y el pote? Queremos ver el pote. No le puso pote. No le puso pote. Ah, ahí está. El Among Us. El Among Us. Ya, tardó en aparecer, te digo, tardó en aparecer el Among Us acá. Mira, este es el que... Sí. Mira, empezó con un marín espacial y ahora dice que se... fue upgradeado a Príncipe Demonio. Le fue muy bien en la cruzada. Mira, tiene el nurgletito ahí. Sí. Las minis de Nurul con el nurglete ganan un montón. Yo tengo como 15. Ninguno se los he puesto a mi ejército. Ahí los tengo guardados. Un día voy a hacer un diorama con todos ellos. Es buena. Tengo un amigo que jugaba con ogros y se guardaba los... Ay, los pieles verdes, esto no me acuerdo. Los Nyobler se guardaban los Nyobler que venían con los ogros, sí, y después los puso en peanas cada uno y se hizo una unidad de Nyobler con eso. En vez de ponérselo arriba al ogro, lo guardó para hacer unidad. Aquí hay otro Príncipe Demonio. Estas son las alas de los Vargast. Vargast, así es. Y los cuernos son del... del... con de vampiros, del Terrorhaste. Mira, se recicló todo. Sí. No deja de quitarle mucha vida. O sea, no deja de quitarle... Ah, este está buenísimo. Ah, le faltan fotos. ¿Pero qué es? ¿Como una flor? Es una bailarina. ¿Una bailarina? No sé si... Y tiene los brazos así, su tutu y sus ojitos. Es una bailarina de ballet. Mira, está guiñando un ojo. Sí. Aquí la batalla. Tiene que estar el... Espero que esté el terminado. Acá hay otro Mimic, Pote Mimic. El Necron. El Necron terminado. Muy bueno. Está buenísimo, Ultra Marine. Sí. El casquito ese, no sé. Esto creo, imagino que se lo habrá impreso en 3D por las proporciones que tiene. Pero queda muy cómico. Sí. Le da esa sensación de... de... de chibi. Sí, sí. Y de anime. Ese. La verdad que sí, eh. Muy, muy bueno quedó. Uy, ¿y este qué es? Es así como toda la corrupción y la vida emerge. Typhus Corrosion. Muy bueno el concepto. Le faltaron fotos, pero a ver este cómo va. ¿Avanzó? Ese quedó precioso. Ahí fuimos viendo avances. Ah, mira un monstruo marino. Un Kraken. Un Kraken. Sí. O un pulpo de Norgul. ¿Quién está agarrando algo ahí? Ah, qué pasada, qué pasada. Aquí hay otro Norguloso. Debo decir que Norgul está ganando mucho adepto. Es que, ¿sabes qué? Es fácil para pintarlos. O sea, es más fácil hacerlo en un pote que meterle otras cosas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y esto? ¿Una batalla de un mago tirando un hechizo? Está buenísimo ese. A ver si está terminado. Es el Vieti, ¿no? El Vieti. Sí, sí, sí. Pero este ya está, ya estamos hablando de otras cosas. Mira, la he hecho la escenografía. Este ya, son ligas mayores. Este está muy bueno. Este está muy bueno. Gork, dice Gork. Gork, ¿y qué más dice? Gork Green. Gork Green. Uy, las alas están pintadas. Esto está pintado de una forma que vos decís, es impresionante. Este es de Indrasta, de las alas de Indrasta, de los Stormcast. Pero qué belleza, qué belleza he pintado. Ese va a ser un Stormcast. Tiene brazos de bretoniano. Y las piernas creo que son Stormcast. Sí. Bueno, el color es... Qué bueno es. La citadela, dice. La citadela. La citadela. Es un cactus. Ay, ay, la citadela cactus. El sombrerito está sin él. Ah, mira, sí. Sí. De la, el bosque del mundo muerto, dice. Lo hizo temático al nombre del, un pote. Sí. Sí. Qué pasada. Mira, tiene una lechucita ahí arriba. Sí. De hecho, tomé una foto de cómo pintó los honguitos y los traños aparte y ya después se los puso. En el otro post lo vimos. La verdad que una pasada brutal. Mira, parece el del, el del ojo que habíamos visto antes, pero esto es más, eh, corn. Sí, pero con patas como de, tiranido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, parece que son patas de tiranido y se hizo alguna especie de demonio de corn. Lo veo y le, para mí le falta el ojito. El otro gana por un ojo. Por un ojito, sí. Uh. Este es un, un caballero, ¿no? Sí. Esto, porque me imagino que si le pega, pues le sale la sangre del blood for the blood for the blood. Totalmente. Sirpots, se dice que se llama. Espero que haya foto terminado también. Ese está muy lindo. Sí, está cayendo, sí, el, el shape. Está muy lindo el efecto de derrame, la verdad es que, es una pasada. Muy, pero muy, pero muy bueno. el ultramarín. Sí. Este lo pintó más. ¿Y este? Un espectro, dice. Ah, sí, mira, el espectro 3. el Great Bone. Sí. De los héroes. Ah, el Dalio. Sacando al revolucir el nombre de la pintura. Acá tenemos otro, Necron. Ah, es que ahí se puso el, el Necron, el, el Overlord, y él puso el, su interpretación con el bote. Tiene una foto donde están los dos juntos. Pues estará más adelante. Aquí no aparece, así vamos a ver si, si aparece luego. Otro marín. Ese es de los chivis que salieron de, de en Japón, en las máquinas, en los ganchas. Esas son las armas del chino. Ah, mira. Muy bien hecho. Bueno, otra, otra versión del, en realidad el mismo, pero otra foto. Se ve que este es el terminado y el otro habrá estado todavía en proceso. Este está muy lindo. Está enfermo, está enfermo el bote. Trae su medicina, todo. Está sufriendo, está. Está sufriendo. Tiene su medicina, la mesita, la mantita, el antifaz para dormir. Y mira, tiene la, la, ay, 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 el paño en la cabeza. Sí. Se siente, su pastillita. Me muero. El sofacito. Dice acá la autora que recién está empezando en el hobby, entonces no tienes partes extras, por eso se las ingenió con esto. No, pero estoy muy bien. Sacando el ingenio. Uh. Este ya está muy bonito. Este le hicieron hasta base, base escénica, eh. La verdad que está brutal. Con el tomuer que está saliendo por ahí. Díganme que este lo termina siendo colgado. Debe ir. Sí, lo está mostrando al revés. Uh, mira lo que está esto. Este está muy bueno. Sí. ¿Es un caminador? Sí. Pero te digo que hay muchos que le han dejado la etiqueta del pote. Pero si se la sacabas. Sí, 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 sí. Si se la sacabas y lo pintabas, pasa. Se está lavando las manos. Oh, no, está llevando los cráneos al altar. Claro. Es un devorador de mundos. Pero ¿tiene pintura todavía? Sí, él sigue usando, de ahí saca su pote, la pone ahí y la sigue aplicando. Dios, qué locura. Qué locura. ¿Este qué es? Rusty Paint Pot. No, más lo que hizo así como que oxidado. Sí, solamente el óxido. Pero esas partes son de miniaturas viejas. Esos son de la unidad de Abaddon, de los devoradores del mundo, creo que son. Puede ser, sí. Porque tengo uno solamente, por eso le vi igualito. Qué locura. Mirá. Mirá. Un Dragnode Pattern, dice. El efecto de la sangre del Snotling, que lo está agarrando con las manos. Está buenísimo. Dios, cómo hizo eso. Me imagino que puso plastilina epóxica, le dio forma, y ya después la pintó con su sangre de su preferencia. Que preferentemente no sea su sangre, su sangre de preferencia. Pero, muy bueno. Otro Abaddon Black, este hizo un, un esqueleto, qué es lo que es. Ahí dice, no, no dice que es. Pero muy currado. Ese escudo tiene que estar hecho con, con palitos de, de madera. Sí, puede ser este, madera o epóxica, ¿no? También. Puede ser, yo le veo, yo le veo como los palitos de, de helado. Sí, es como un héroe. A ver aquí, ¿qué hicieron? Ah, este es el que vimos hoy, pero las tomas son todo de arriba. Sí. Pero mira, le hizo el, el peludito ahí en la capa. Sí, el, el pelaje. Sí, 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 sí. Sir Pot Knight, dice. Sí. Otro walker. Sí, otro dominador. Qué buenos detalles que le puso, le puso muchas cosas. Sí, le puso cariño. Ah, este me gusta. Bueno, este está en francés, no le voy a entender. es como un, un concepto. Sí, le, le, le puso todo, la base, se, se lo, se lo trabajó bien, eh, se lo tomó en serio. Sí. Este está mortal. vale. Ese, ese me encanta, porque lo pusieron persiguiendo a un, a un, a un stone trooper. Tiene el efecto ahí del, del, del volcado. Del charquito, todo, sí. Sí. Es bien como que el, el dino salió de ahí. Es brutal. Este también, este se está llenando a sí mismo. Ese lo hubiera hecho con Agrax Airshade. Sí. O nulo hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá se llenaran a sí mismos esas dos que se vuelvan, can todo el tiempo. Sí. No. Mira, qué bien que está esto. Se puso la pintura más vieja como lápida. Sí, y está exponiendo al otro, sacó, o sea, como que está, eh, profanando el, 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 este, como que se está profanando a sí mismo, ¿no? Como que está saliendo la lápida él. Sí, porque tiene todo así de, como de, de muerto. Está abierta la lápida y está saliendo él de allá. Renació, pues. Ahí, ahí está el, el vampirito, el murciélago. Sí, el Bessiel Brown, ahí está. Usó todos los potes a vivir por haber. Sí, las tres generaciones de potes. Qué, qué trabajo, qué trabajo. El conde Pótula dice. No apot, Topeyan and Captain Jack Marrow. Tres personajes, dice. Qué, qué buen trabajo. Uy, este también, eh, un montón de, de partecitas se, se curró. Prácticamente, agarramos. Little Jane, muy buenas. Eso fue una ride. Little Jane, bienvenida, toda la gente. Perdón, pero estamos tirando desde StreamYard y no me hace, eh, no me hace ruidos cuando llegan las rides. Así que gracias, Flor, por, por compartir ahí esa promo para Little Jane. Estamos aquí con Sergio, con Overlord, mirando las entradas del Paint Pot Challenge. Ya vimos las del reto minipote, pero en Instagram por algún motivo no nos muestra todas las que hay, entonces estamos buscando por acá si hay algo más que haya entrado en el reto minipote entre el Paint Pot Challenge y lo que estamos viendo también es para sacarse el sombrero. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué estaban haciendo? Cuéntenos ahí un poquitín. Nosotros seguimos viendo la locura de la gente. Mira lo que es esto. Es como un tanque, ¿no? De Norwood. Sí. Un Plague Buster Crawler o algo así. Lo voy a tener. Lo voy a tener en cuenta para hacer otro tipo de tanque, pero está muy bueno. Sí, la verdad que la gente se ha esmerado en hacer las cosas. Ahí dicen por el chat, Irregular Byte dice, ¿Están geniales esos botes? Sí, verdad que sí, ¿eh? Verdad que están muy, pero muy buenos. Este está brutal. ¿Cómo lo hizo para que quede boca abajo? Como si fuera una araña, ¿no? Piderpot. Mira, Spiderpot, Spiderpot, Das whatever, Spiderpot, Das. It's spilled y se derrama, se vuelca, claro. Por eso se vuelcan todos los potes. Mira, tiene gente atrapada. Sí, es como una araña. Sí, 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 es un pote araña y tiene ahí alguien atrapadito abajo. Sí. Enredado con ese alambre. Y porque esto es una araña mecánica, además. Mucho calor, dice Irregular White. Sí, aquí nosotros estamos con mucho frío, Flor y yo, pero ahí Sergio también está con mucho calor, ¿verdad? Sí. Sí. Y creo que sí. Ah, ya has pintado el Ushabtibon. Sí. Le faltan fotos del hombre araña, gente, le faltan fotos. Suban muchas fotos cuando participan en retos, por favor, que hace muy bien ver por distintos ángulos. Mira, este es como que está yendo a... Es un bote de Privater Press, ¿no? De Privater Press. Sí. Y ahí va el custodio a darle que en el retributo lo arma. Está rindiendo tributo a un pote viejo. Ah, acá está el programa, te elije. Sí, 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 sí. Aunque acá no están puestos los dos juntos, pero bueno, ahí se ve que está la intención, seguro aparecerá. Qué buen uso para esa cornamenta. Sí. Muy, pero muy bueno. ¿Estos están listos? Sí. Se ha hecho cosillas necronas. A ver si nos cuenta de acá un poco qué es lo que hace. No, no nos cuenta qué es lo que hizo, simplemente lo hizo. Este está muy bueno, el tentáculo ese está muy bueno. Y es el tentáculo, ¿no? Sí, 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 está muy, pero muy bueno. Faltan fotos nomás, faltan fotos. Este ya lo habíamos visto. Pero aquí ya le pusimos un poco. Un poquitín de colores, yo creo que esto es un whip, ¿eh? Sí, el otro estaba más completo. Parece que esto es necronoverlord, parece que así, así como está, es terminado. Yo pensé que todavía le faltaba algún color o algo. Muy, pero muy, pero muy bueno. Bueno, esto está en francés, no lo voy a leer porque no entiendo francés, pero se ha hecho un caminador como una especie de escorpión, ¿no? Sí, y le cortó la cabeza a otro pote, porque tiene los ojitos en X, de muerta. está muy bueno. Mira, aquí hay un tanque. Nos rondó la idea a varios de hacer el tanque, pero bueno, este tiene todos los bits. Sí. vamos a dejarlo un corazoncillo. ¿Y este? Este es un, este, un príncipe demonio, o un poseído, más bien. Sí, un poseído, parece que dice, posese, sí, los poseídos toman muchas formas. Sí, un poseído. Dame un minuto, ahorita regreso. Vale. Este está muy bueno también. Bueno, yo, mientras tanto, les cuento, gente, que a fin de este mes vamos a tener, ah, es un servidor de los Adeptus Mechanicus. Y es este. ¿Verdad? Irregular Byte. Huesito de jamón, recién veo tu, tu nombre, está genial. Bueno, les cuento que a fin de este mes vamos a tener sorteo acá en el canal, así que para todos los suscriptores, por si gustan suscribirse, vamos a estar sorteando una orden de compra de 20 euros para AK Interactive, una orden de 10 euros para AK Interactive, otra orden de 10 euros para AK Interactive y un mat y un set de dados de Kill Team, que es el premio que gané yo en el torneo de streamers que organizó Barboot. Así que eso se combinó que va a ir a la gente que nos apoya en los canales, así que si quieren participar en esos torneos, en esos torneos, perdón, en esos premios, ganárselos. todos los que están apoyándonos desde Patreon o desde aquí con las suscripciones de Twitch, van a entrar en el sorteo, aprovechenle, que ya no sé cuándo tendremos otro sorteo en el canal, pero trataremos de buscarle la forma para que haya algún otro sorteito más, así que paso a hacer esa comunicación. Y ahora que Sergio está por aquí, nos está diciendo el regular byte que no es un tanque, es un servidor de los adeptus mecanicus esto. Ah, ya, sí, sí, es el que trae torsos de humano, es correcto. Era este, uy, lo pasé largo. Este pasó a otro nivel. El pote pintor. Tiene toda la onda, los ojitos locos. Está bruto. Bueno, este sí es un tanque, es un tanque vapor imperial. Vapor, y en este no le puedo dar. Ese ya no le puedo errar. Este, este es un, un lobo espacial. Es un Thunderwolf. Sí, y usó un, un rose. Ah, jajaja. Ese es el, como el hábado, no. Es un Black Templar, yo creo. Sí, un Black Templar, con un null oil. Sí. Para derramarse el nombre del emperador, seguramente. Como siempre. ¿Qué es esto? Lead Belcher, Ancient Demon Engine. Una maquinaria demoníaca. Uh, qué bueno que quedó. Está muy bonito. La textura que le puso ahí para homogeneizar un poquito los bits, está muy bueno. ¿Esto qué es? Esto no dice qué es, pero parece un walker. Un walker. Es correcto. ¿Otro orto? French Walk Green. Un horror azul se hizo. Un horror azul se hizo. Y esto no dice qué es lo que hizo, pero bueno, esto está en proceso por lo que veo. Así que sigamos para la siguiente. Un custode con Retributor Armor. Y sí. Un ojitos. Un ojitos está muy curioso. Sí, 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 sí. Parece que está vomitando algo. Debe ser, este, algún, algún watch, porque esos son los que se caen. Estos ya los habíamos visto, pero acá están de vuelta con un duelo. Como que se juntaron todos, ¿no? Sí, para darse unos cuantos golpes. ¿Qué Tocnes tendría uno de esos potes? ¿Tocnes 3, 4? ¿Tocnes 5? Yo creo que Tocnes deben tener 5, pero luego deben tener una iniciativa 1 para caerse todo el tiempo. Sí. Qué bueno que está en esto. Mirá, acá ya hay uno, hay uno caído. Mirá, aquí, otro, lengüita y ojo. Esos de lengüita y ojo están muy buenos. La lengüita esa está muy buena, sí. Es que la gente fue muy creativa para hacer sus cosas, ¿eh? Mira, este que le puso la matriz, ahí, como si fuera que la miniatura que viene para pintar. Está muy bueno. se te está cortando un poquitito, Sergio. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho. Perfecto, ahí se te... Es un orco, ¿no? Sí, una lata asesina se hizo. Un kilacán. Sí, 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 me lo han dicho también para cuando vieron el tanque que hice yo, me dijeron, también puedes hacer una lata. Mira, acá está. ¿A vos? La Dead Machine de Catlans. Sí, sí. Ah, derecho. Está muy bueno. Muy bueno. Sí, la verdad es que este se parece a tu puerquito. Ya lo habíamos visto, este también. Sí, ya lo vimos, pero no había tanta foto cuando lo vimos la otra vez. Este se tomó el trabajo de hacerle la nariz, yo se la pinté nomás. Uy, ¿y esto? ¿Esto qué es? Qué bárbaro, está buenísimo. Es un demonio de Sens saliendo del pote, pero lo pintó en blanco con unas... con unos salpicones. Me me parece que no haya más fotos. Sí. Otro nurglete saliendo del Abaddon Black. Y estos son como un montón de cuerpos saliendo de la masilla verde, como una masilla verde poseída con espíritus. Ah no, una pintura poseída con espíritus parece. Muy, pero muy copado. Qué bueno que está. Pero como que se estaban derritiendo, ¿no? Es como que salían, como era que eran formadas por... por la pintura, ¿no? Es como que salían de ahí y se chorreaban todo. Está muy, pero muy bueno. Este ya lo habíamos visto. Como que están escapando del pote, ¿no? Sí, sí, sí. Este no sé qué es, pero parece que hay algo de Doctor Who a hacer referencia, pero la verdad es que no lo conozco, pero está muy bueno. Es un monstruo de los 70 de Doctor Who. Sí. Acá está, este es el que decías. Sí, ese es el que decías yo que se inspiró en el necrón. Sí, 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 la pose y todo. Acá está persiguiendo al Stormtrooper. Este. Ah, mira, este ha hecho dos. Estos no están pintados, le falta pintura. Está muy bueno. Te dejé dos cajas de leche, ¿no? Mira, con sombrillita. Para que no se queme. Ah, está buenísimo. Sí, estás esperando los ojos locos, eso. Dije, alguien va a hacer algo con los ojos locos, esos. Puta madre, no cerré la cajuela. Sí, por aquí, este, ¿qué es lo que tiene? Ah, mira, le están atacando los, los necrones, los tiranidos. Sí, eso parece. A lo, alguien parece como que le están explotando al marine. Qué locura. ¿Esto qué es? Parece una maquinaria enana, como un walker enano. Ya. Con algún hoy. Aquí otro demonio. Creo que es lo que hemos más visto. Demonios, mimics y caballeros. Y también walkers y tanques. sí, 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 sí. Que creo que era lo más fácil de hacer. Mira, aquí este ya lo vimos, pero vale la pena verlo. Volver a verlo, sí. Aquí el de force crafting. Este que se ha hecho, una especie de... Hombre silbano, hombre árbol, algo así. Sí, 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 sí. Lindo Kid Bash le hizo. Aquí también, otro hombre árbol. Ya pintado. El que vimos hace rato, pero pintado. Otro Stormcast. Un Stormcast. Así. Mira. Las marines también se han repetido bastante. Y creo que será la última. Ah, bueno, no faltaba. La del Pride Parade. Sí. Ah, está buenísimo. Este está muy lindo. Es otro tanquecito. Pero como de espíritu, ¿no? Sí, todo y todo derrumbrado. Sí, como que el Goblin es un fantasma, ¿no? Sí, 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 recién veo que era un Goblin, no le notaba las facciones. Y ahí se le ve mejor. Está buenísimo. Es como un tanque arrumbrado encantado. Viste que es un caldero. A este que hemos visto que le hicieron su escenario. Sí, sí, sí. El pote es la base del monstruo, monstruo como constructo. Qué bueno que está. Dalex. Los Dalex. Doctor Who. Terminate, terminate. Lo mismo me había dicho, tiene que haber un Dalex, tenés que hacer un Dalex, y bueno, ya está. La barba me gusta. Está muy bueno. Google Show Pass. Uy, este está bien. Se pasó. Ya fue otro. También, hablando de pasarse. Hablando de pasarse. Esto sí es una pasada. Trae su golobo. Está buenísimo. Sí, 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 el avioncito. Está muy bueno. Creo que después tiene a ver si no estaban acá. Acá están. Ahí está. Se hizo una bomba, un orquito, el avión, y un... Guardia. Sencillo, pero resultón. Este también está muy bueno. ¿Qué es? ¿Un engendro? ¿Un engendro? Parece que sí. Y esta ya es la última. Bueno, eso, a ver, vamos a... Vamos a dejar de compartir. Y dejar... Retener pantalla. Pum. Ahí. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto estamos con la muestra del reto. Creo que no nos dejamos nada. Creo que vimos todo lo que pudimos ver y hasta un poquito más. Sí, 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 porque... No pudimos ver lo del Instagram, pero... Sí, me sigo preguntando qué pasó. Así nos ha pasado cuando hacemos el reporte mensual con José Miguel. A veces aparece que son muchos y hay muchos que nunca podemos ver, no sé por qué. Es la primera vez que me pasa. Hace bastante... Hace bastante que no estoy haciendo retos desde enero, no estoy haciendo retos, pero es la primera vez que me pasa. La verdad que es una pena. Me tira a no querer usar la plataforma para este tipo de cosas, sinceramente. Pero es que no hay otra forma. Son o Facebook o Instagram. Sí, pero es una pena. Realmente es una pena. A lo mejor si haces un canal de Telegram donde puedan subir las cosas. También puede ser. O ya la otra es ir a Discord. La otra es ir a Discord, pero hoy por hoy no me da el ordenador para... La computadora no me da para tener tantas cosas abiertas. Y no toda gente usa el Discord. Sí, también, también, también. Sergio, un gusto tenerte por aquí. Habrá que... Así que vamos a mantener un contacto y ya hablaremos para coordinar alguna entrevista. Así nos contás un poco la movida en México que me interesa saber cómo todo por ahí. Yo, para servirlo, sabes, lo que se puede apoyar, apoyo. Y voy a hacer una ride. Vamos a tener el buen gesto de devolver ride. Vamos a ver qué canal está nipiendo ahora. Miércoles tenemos partida de rol, gente, así que estén ahí que tenemos que seguir con la campaña de rol de Warhammer. Y mira, está Scratch Attack, vamos a hacerle una ride de Scratch Attack que nos han hecho bastantes rides, yo no le pude hacer ninguna. Y ellos son muy buenos, ese canal es muy bueno. Sí, 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 los amigos de Scratch Attack son una masa. Vamos a hacerle una ride de Scratch Attack. miércoles tenemos partida de rol, jueves voy a estar pintando y charlando con todos ustedes, así que quédense en sintonía, recuérdense que tienen el sorteo y nos estamos viendo, Sergio, muchísimas gracias, voy a tirar la... Gracias por invitarme, hasta luego. Gracias.